Estamos aquí ya desayunando para comenzar el día, hoy es Halloween, uy, por eso las ojeras y todo, ya estoy caracterizada. Aquí está Itchel desayunando conmigo, Ian ya desayunó, ahorita está con nosotros de visita. ¡Ay, Pepe! Aquí está, Pepe. Dígalo, Pepe. Hola. A visitarnos por Halloween. Y vamos a desayunar ahorita y vamos a ir a hacer unas cositas ahorita en la mañana rapiditas porque vamos a regresar a... Tengo que maquillar a Jocelyn, a Carlitos, yo, peinar a la niña para que le pongan su vestido precioso y alistarnos para irnos a pedir dulces, ¿verdad, Kitsy? ¡Mmm, pobecita! Y también ya se respetó. Así que los dejamos, porque vamos a desayunar. Ahorita en Fútbol les vine a comprar esto para los cupcakes y venimos con unas sodas para comer en la tarde y vinimos con un carrito porque ahorita ya tenemos que irnos a trabajar. ¿Ahorita tenemos que irnos a trabajar? Sí, ahorita vamos a agarrar coca. Unas cocas y una de sabor. ¡Chepi! De brujita, toda desmaquillada, manchada y de todo. Ya llegamos a la casa de nuestras compritas y son las 12.20. Ahorita voy a empezar a maquillarme yo poquito. Ya peiné y che, le hice una trenza bien recogida para poder poner su peluca. Y voy a empezar a maquillarme yo en lo que mi cuñada sale de bañarse para empezar a maquillar a ella. Carlos se arrepintió, así que pues no, no lo voy a maquillar siempre a él, pero bueno, voy a comenzar conmigo. Ay Dios, ya le di a mí a la niña. Aquí estoy pintada ya casi como de venadito y allá está mi cuñada. Ahí anda. Ahorita se las enseño para que vean cómo va quedando. Ya queda casi terminado su maquillaje. Aquí está Echel. Ahorita me voy a terminar yo las pestañas. Los labios me van a pintar hasta el final. Porque ahorita es la una y media, a las dos viene Mayra que pinta a la niña y a las dos y media va a pintar a mi vecina. Entonces, exactito el tiempo para tu maquillado. ¿Qué sonido hacen los venados? Ya terminé de maquillar a todos los que iban a maquillar y es bien tarde. Ya no nos fuimos a la chula, avistamos, son las cuatro y media. Yo diría que hasta las cinco nos vamos a ir directamente a pedir dulces a Echel. Ahorita mi princesa Elsa está dormida, pero ya la va a despertar para ponerle su vestidito. Y hay que pintarle poquito sus ojitos. Tengo un cochinero, ya ignórenlo. Aquí está el vestidito de Echel. Y esta vez me hice más negro el maquillaje, porque como ven estoy como sudando. Entonces me voy a poner el polvo, otras luces, nada más para matizarlo. Y no me pinté más para abajo, porque como voy a traer una blusita así de cuello en B, pero como una bufandita, no se va a ver. Pero bueno, va a despertar la niña. Él se vistió de... ¡Argentino! ¡Che boludo! ¡Che boludo! Soy el que aplastó la pipa del Titanic. ¡Basta! ¡Basta! Y yo ya tengo aquí mis cuernitos. Me estoy poniendo ahorita las pestañas. Yo estoy aguardando mi talento para Zombie Bot 2016. Del año que viene. Que vamos por los Record Guinness. Y ahí están ya los niños vestidos, Echel de Elsa y Ian de Pogo Ranger. Están comiendo poquita pizza. Y ya nos vamos a ir ahorita para Eastlake. Nada más que también salga Jocelyn y le va a poner sangre en toda la cara. Y el Whippy que dice que ya trae su máscara, que no quiere que le haga nada. Digo que si lo hago de Zombie dice que ya está, dice. Y que le da miedo. Ahorita ya nos vamos a ir entonces. Ahora me pongo la otra pestaña. Vamos a pedir dulces. ¡Yay! Yo soy Sven, como ustedes saben. Allá atrás viene mi Elsa. Viene... ¡Ay, déjala! ¡Ya vámonos! Así déjala. El otro que lleguemos lo acomodo, papi. Así déjala. Y ahí saliendo de la... Ahí viene mi cuñada. ¡Ay! Quedó bien curada el maquillaje de ella. También el maquillaje de los otros dos maquillajes... Tres maquillajes que hice. Ah, les voy a insertar patitos en este pedacito para que los vayan viendo. Quedan bien curadas. A mí me gustó. Y pues ahorita aquí él nada más trae su mascarita. Por si se anima a hacer algo más aterrador. Y Che, va bien hermosa ella. Es bien hermosa ella. Es Elsa. ¡Ay, bien chévelo, Elsa! ¡Pongérelo! 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 Aquí vinimos todos. Ya vamos para la casa. ¡Ay, roste! Vamos para la casa ya a calentar la comida. La lasaña y... Y vamos a dar un ratito dulces a ver si todavía pasan niñitos ahí por la casa. Apenas son las ocho. Imagino que así te van a pasar unos cuantos niños. Y vamos a ir a... A darles galletitas, ¿no? A darles galletitas. A mis ojos. Me quito los pestaños. A ver, pues a rojo. ¡Vamos a nada! Estamos dando dulces todavía un ratito. Y nos quedan más adentro en la casa, pero estamos dando poquitas a ver. ¡Bienvenido a mi casa! ¡Vamos a la calle en la noche de la halloween noche! ¡Muchas monstruos escondidos y otras calles escondidas! ¡Veo un esqueletón! ¡Hola! ¡Hola! Buenos días. Ya es domingo y ahorita son las... Creo que las diez y media. ¡Ya vamos con gemelitas! Estamos aquí en el carro de mi primo porque venimos a acompañarlo aquí en Los Ángeles. Pasadita de Los Ángeles, creo. Y me van a necesitar un carrito más, más, más lindo como... Como se envía ahí. Dos cosas que... Es gasolina. Sí. Y ahorita ya llegamos hasta el lugar y vamos a recoger el carro y nos vamos a ir ya para la casa. El día de ayer nos la pasamos súper, súper bien en Halloween. No grabé mucho porque... De hecho no grabé en Halloween cuando pedimos dulces. Ya está oscuro y no se miraba nada. Pero como les dije ayer, las fotitos fue del trabajo que hice. Y... Pues el día de hoy, ahorita nos faltan como dos horas para regresar a casa. Y de hecho un amigo pidió dulces y yo le dije Isaac, porque se llamaba Isaac. Y lo inventé a mi casa porque era de la escuela y yo lo conocía. Y jugamos un ratito y regresó su mamá como que tardecito, antes de que nos durmiéramos. Y los niños empiezan a platicar, a charlar de eso. Y luego nos dormimos y Isaac, antes de que nos vayamos a dormir el cejo, ¿eh? Y nos fue muy bien en los dulces. Aquí les dejo una fotito. Esos fueron los dulces que nos tocaron. Muchos, muchos dulces. Ahorita como nos venimos, nos levantamos. Según nosotros eran las ocho, pero no, eran las siete. Ya cambió el horario. Y alguien me iba con... Pero ahorita me estoy asando. ¿Alguien no va con gemelitas? ¡Mamira al niño! Porque hay que ver con gemelitas. ¡Ay, cuidado! Y nos estamos asando, pero a morir. Está bien caliente aquí. Está... Ya estoy sudando y... Hace mucho, mucho calor. Pero no sabemos qué más vamos a hacer el día de hoy. La casa quedó hecha un desastre porque ayer... Pues ahí en la casa cenaron mis suegros, mis cuñados. Y ahí estuvimos en la casa comiendo. Y quedó un desastre, pero... Así que tenemos que limpiar, pero también queremos ir a escoger los juguetes, los regalos que los niños quieren que Santa Claus les traiga. Porque nosotros los llevamos... Me quedan huevos aquí en el de Yandute. ¡Ándale! Porque nosotros le llevamos los juguetes al ayudante de Santa. Que se los aguarda. Y Santa de ahí ya sabe qué escoger para los niños. Así que el día de hoy vamos a ir a escoger los juguetes. ¿Verdad, Isabel? Sí, yo voy a regalarme pienses a mí. Ya veremos cómo nos da. Creo que la que los paga es la abuelita de Santa Claus, ¿no? Y Santa Claus los hace también algunos. Vamos a ir a ver. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y para que vaya a comer a Ixchel, estábamos acomando a su sillita, atrás. ¿Vean Kichel? Lillita, me di cuenta que Ixchel parece de moderato. Estaba comiendo lasaña y se embaró la lasaña en el ojo. Sí, parece de moderato. Me estoy comiendo la paleta que nos trajo a mi prima, Carla. ¡Hola! Dile hola, Carla, dile hola, Carla. ¡Hola, Carla! ¿Quién te va? Ya se comió la de ellos, yo hasta ahorita me estoy comiendo la mía. A ver si funciona. Y ahorita yo... ¡No, no tengo espacio enfrente! ¡Oh! Me voy en taxi yo. Ahí están todavía mis calabazas, miren. Porque pues, ¿quién dice no hemos estado en la casa? Pues llegamos con ganas en la noche, las quito, sino hasta mañana. Total. Una foto y un video. Una foto y un video. Aquí ya salimos ahorita de... Fuimos a Kmart. Y ahí los niños hicieron sus elecciones que quieren para que Santa Claus les compre. Y Carlitos entró a Night Factory Store por unos tenis nuevos para el gym. Gym time. Y agarramos un gatito que es de verdad, te escuchen, me voy a ir a tocarlo. Ven, tenemos un gato. Y un llorón. Sí. Y ahorita... ¿Lo enojo? ¿Lo hago enojar? ¿Está bien contento con sus tenis? ¿Lo hago enojar? ¿Está bien contento? Ya, ya, ya. Y se dice... Dice, ya estuvo, mena, me voy al gym temprano. No, mena, no. Temprano, no. ¿Por qué no? Como quieras. Bien, mira. Son las siete ahorita. Sí. ¿Dónde se las dijiste? ¿Dónde se las siete? ¿O las seis? Ah, no me acuerdo. Son como las siete. Y algo. Pero está... Que ahorita eran las... Las cinco y media. Entonces, antes de ir a Heimer, entramos a una tienda que tienen... Kirland. Kirland Home. Kirland Home. Ahí, y fuimos a comprar perfumitos. Huelen bien fuerte. Son como sobrecitos. Con perfume y huelen bien rico. Ahorita ya vamos a ir a Walmart a comprar también unas cositas. Y yo o me pongo el cinto o me pongo la bolsa. Ya me enredé. Pues sí, vamos a hacer más compritas. Y ahorita vamos a ir a la casa a descansar ya. Ahorita ya vamos a ir a la casa a descansar ya. Ahorita ya vamos a ir a la casa a descansar ya. En uno a 30 dólares. Compramos un disfraz del zap obtain shell. Su precio original era de 30 dólares. Y no lo dijeron. Ay, es mío. Está tan lindo, Marte. Es para las cookies, pero no le voy a meter cookies. No le voy a meter mano. Sitete caigo ahorita. Yo ya predije que a ella se le va a caer. Está bien bonito, miren Es un galleterito de zorrito Me gusta la mascotita Y le compramos a Richel Este vestrito, no para esperarnos Para el año que viene, como a ella le gusta andar De princesa todos los días Es una princesa Despeinada todos los días Y a ella le compramos Un disparo de Batman Y enciende en tus shoes Batman Tú eras dos Nada más uno Ahí está, Batman Sí, porque de volada Se acaban los zapatos de este niño en la escuela Y yo dije que compré esos para domingo Mami Pues te dije, cuando agarraste la arena Mami ¿Los dejaste? Mami Ya te me ha estado, tío Mami Ya los he usado mucho Le quitamos los zapatos viejos Y le pusimos los nuevos dentro de la tienda Y creo que los dejó en el carrito Ya están Ya están gastaditos Se miraban tan buenos por la suela Como era como de tipo Fomi Así como, no sé No eran como de Son buenos, son filas Sí, pues sí Pero tiene mucho con ellos también Tenía rato con ellos Lo escuché Y ahorita venimos a Ya comida es tarde Pasamos aquí a A ver se vea Carl Jr. Ahí Por ahí, ahí A Carl Jr. a comer algo Los niños quieren nuggets Y nosotros le meto una hamburguesita Una super star Y ya nos vamos a ir a Ay, me gusta la Wester Wester La que tiene Aritos de cebolla Double Wester Bacon Esa Esa tiene aritos de cebolla Sí, la Double Wester, sí Aquí la estoy viendo ¿Dónde está? No la veo La 2 Sí, mira, no le vi los aritos de cebolla Arriba del pan Oh, sí Trabajé en un Carl Jr. Me la sé de memoria Todavía lo que tienen Sí, yo después de aquí Vamos a ir a la casa A bajar lo que compramos No vamos a ir hoy al mandado Porque, ay Mejor mañana Como que no No tengo presita Por ir al mandado Esa canción estuvo en la radio Todo Halloween Todo el tiempo Y faltó la No, no, no es esa Pero estuvo Michael Jackson Todo el fin de semana De Halloween Hoy lo sé Si les gustó el video que hicimos Los tres videos que hicimos Denle like O hagan su comentario Si les gustó Díjanos aquí abajo Saber qué les pareció Sálgase Pícale aquí la flechita de aquí Salte Hazlo chiquito Y vuelta tu teléfono Lo quita No ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Pícale la flechita aquí Vuelve a tu teléfono Vuelve a abrir la Vuelve a abrir la pantallita Y que se vea nada más aquí la mitad Y le pones ahí Like Y le picas otra vez Y que se vea nada más Sí, denle like a nuestros videos Ahí vamos a esperarte Dale Pícale aquí Ahí Pícale Ya hizo chiquita Vuelve a tu teléfono Ahí está Ahora sí, denle like Good Like Like, like, like Like, like Déjanos saber si les gustaron Así ese tipo de especiales También vamos a hacer un especial de Navidad Creo que tiene que ser nada más de Halloween Ay, mi chuposa Así es esta chamaca Siempre nos saca asustos Bueno, nos va a dejar porque vamos a pedir ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!